¡Suscríbete al canal! Ni bebimos el agrio vino de Juan, tu amigo ferroviario No, no leímos a Pound como se debe porque solo tuvimos malas traducciones No nos enganchamos como claus del circo pueblo vino Somos malos payasos Apenas vomitamos en forma marginal en la cocina de una buena señora literata El día que nos proclamamos mayares Cesando por un día toda la poesía Y tal vez otra vez nos leímos a Gelman en alguna esquina Pero entre tantas cosas que no hicimos Muchas veces cruzamos las puertas del delirio Asombrados como dos astronautas Para pensar en el mundo después De un sistema de producción Que se termina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.